Panda Princess, de cien pocas pulgas. Y bueno, ¿hasta dónde me voy en este momento? Camisa número veinticinco, soy el panda, ¿ahora con quién hablo? Hola pandita, habla Michelle. Platícame, ¿quién le vamos a hablar, Michelle? Mira, quiero que le llames a mi tía. Ella es una persona que cree en esas cosas que la brujería y cosas así. Entonces, el miércoles de la semana pasada fue a ver a un brujo. Nunca tuvo contacto con él así para hablar. Lo vio y al momento de que lo vio le causó mucho miedo porque decía que era una persona así como que muy fuerte, así muy grotesca, ¿no? Entonces, quiero que le llames porque ella en esta semana ha presentado síntomas de infección en los ojos y salpullido en todo el cuerpo. Tiene muchos problemas con su suegra. Entonces, quiero que le digas que todo eso le está afectando porque su suegra lo está trabajando muy feo. A ver qué chorro se te ocurre, Charlie, que no sé, que para ver qué es efectivo, para que veas qué es efectivo, o sea, que tú eres efectivo, mañana le van a salir, no sé, almorranas, a ver qué cosa, ella se lo va a creer porque cree todo en eso. Dime, ¿cómo se llama tu tía? Mi tía se llama Griselda. Griselda, muy bien. ¿Está casada con...? Con Vicente. ¿Cómo se llama la guacamaya de la suegra? Ya no, desconozco el nombre, pero ella le planteó el problema así, más o menos, que tenía problemas con su suegra. Entonces, ya después ahí metidito en la broma, le dices que ella tiene ojos verdes, mi tía. Entonces le dices que, no sé, que la viste con intención, que no le vas a cobrar a ella nada porque es muy guapa. Ahí él te la liga, a ver si sale, ¿no? A ver, dices que ella fue el miércoles pasado. ¿A dónde fue? ¿A qué parte de la ciudad? Estuvo aquí cerca de Perisur. Estuvo en el... Por ahí, por el estacionamiento de Perisur estuvo. Ahí lo vio. El teléfono... Pero no entró a verla. Ella lo vio porque uno de mis tíos, este, lo... Bueno, tuvo cita con él, digámoslo así. Entonces ella fue a verlo porque según quería que le hiciera un trabajo, pero nada más lo vio, o sea, nunca platicó con él. Oye, ¿y por qué le daría miedo? Porque dice que el señor es muy gordo, así pelón, de ojos verdes. Dice que tiene perforaciones en los oídos, en las orejas, así. O sea, dice que se... Como yo me imagino como un arqueto, algo así muy pesado, ¿no? Entonces a ella le dio miedo. Entonces quería justamente hacerle esa broma. Oye, ¿algo me dices del teléfono? ¿Me dices que el teléfono... Ajá. Que se lo dio Ernesto, su primo. Es su primo de ella. Porque fue con el que estuvo la cita este señor. Pues muy bien. Pues vamos a ver qué podemos sacar, manita. Así es que, Marco, en este momento las bromas están en el Panda Show. Las bromas más perras del 2008 están en el Panda Show. Las bromas en el Panda Show. Buenas noches, hermana. Buenas noches. Sí, buenas noches. Griselda. Sí. Mi estimada amiga, ¿cómo estás? Soy yo. ¿Quién habla? El miércoles pasado sentí tu visita y recurriste por la zona sur a poder hablar conmigo. Ah, sí. Y tú me diste y te fuiste. ¿Cómo estás? Muy bien. Déjame decirte que soy la persona capacitada que puedo leer tu presente, tu pasado, tu futuro. Puedo ayudarte. Puedo hacer que todos los problemas que tú tienes se te vayan al instante. Antes que nada, debo comentarte que no persigo ningún beneficio económico. Ajá. Tu alma, tus problemáticas, tus problemas, tu vida, me han atraído a través del osmosis y a través de las vibras de los ángeles para poderte ayudar. Ajá. Me fue muy difícil contactarte, Griselda, porque el abismo negro y el agujero negro no permitía que pudiéramos contactarnos. En la noche de anterior, me metí a tus sueños. No sé si recuerdas que pasaste una mala noche. Sí, sí, pasé una mala noche. Y tratamos de tener una super comunicación entre tú y yo, donde poco a poco fuiste platicándome tus problemas. Pero al momento de estar tratando de leer los números, ese abismo negro fue borrándolos uno a uno. Es por eso que me puse en contacto con Ernesto. Ajá. Con tu primo. Sí, con mi primo. Y él muy amablemente accedió a darme el teléfono. Ah, ya. Quisiera saber en primer término, aunque yo lo sé, el por qué pasado miércoles que viniste a visitarme y a tener contacto conmigo, por qué huiste, por qué te fuiste, por qué corriste. El miedo, el temor, la presencia física, las malas vibras. Él no quería saber la verdad. No, la verdad, no, no corrí, sino simplemente como nos dijo Ernesto, nos dijo Ernesto que, este, pues ahora sí que nada más lo fuéramos siguiendo, que lo fuéramos siguiendo y que entregáramos las cosas y así como entregáramos las cosas nos vinieron. Todo hubiera sido más sencillo y mucho más fácil si tú me hubieras ayudado a ayudarte. El motivo de la llamada, el objetivo, es poder, a través de este medio, poderte ayudar. Ah, claro que sí. Poder corregir el problema que tienes. Porque déjame decirte que soy la persona capacitada para poder saber tu presente, tu pasado, tu futuro. Ajá. Poder saber y decirte que realmente has sido víctima. Has sido víctima de un salamiento, de fuerzas negativas, personas o personas que han querido y quieren hacerte daño. Sí, eso también, este, me han, este, dicho, o sea, lo que me está diciendo usted. Sí, lo que me está diciendo usted. Pero yo no lo voy a permitir. Que me, o sea, me queden perjudica. El señor todo pederoso me puso en este camino, me puso en esta tierra para poder ayudar al prójimo, al necesitado. Ajá. A quien realmente lo necesita. Ajá. ¿Quisieras que charláramos? Claro que sí. Muy bien. Te voy a pedir que te tranquilices, que realmente me tomes como un amigo. Claro que sí. Y que realmente no pasa nada. ¿Dónde estás en este momento? ¿Dónde estás? En mi casa. Platícame el panorama. ¿Qué estás haciendo? Ahorita, este, me puse a ver la televisión. ¿Pese que tus ojos tienen infección? Sí. Muy bien. Antes de poder empezar esta sesión y de poderte ayudar y tratar de introducirme a tus pensamientos y el poder saber qué es lo que está pasando en tu vida. Para poder corroborar y demostrarte que tengo el poder de poderte ayudar, hazme alguna pregunta o unas preguntas que sean tuyas, que sean íntimas para poderte responder. ¿Y el poder de poderte demostrar que realmente sé lo que digo? Como, ¿qué pregunta? La que tú quieras, amiga, la que tú quieras. O sea, este, las preguntas, sí, o sea, no sé por qué, por qué me quieren hacer tanto daño. O sea, no sé si... Esa no es una pregunta, esa es una incógnita que quiere saber una respuesta, pero algo de ti. ¿Algo de mí? Algo de ti, como decirte que llevas muchos años de casada y que realmente amas a tu marido. Sí, sí, amo a mi marido. Aunque realmente la monotonía ha invadido tu corazón y tu mente. Ajá. Y en algunas ocasiones has pensado incluso hasta romper el matrimonio. Sí, estaba a punto de dejarlo, sí, es cierto. Ese tipo de preguntas que solamente sepas tú. Sí, o sea, sí he tenido todo ese tipo de problemas, o sea, no sé con qué me hicieron, no sé, he cambiado mucho también en la relación con él. Porque realmente yo no tengo relaciones con mi esposa. A ti se te ha ido el apetito y el deseo sexual. Sí. La atracción física. Sí. Se te ha ido eso que hace más de 27 años sentías por él, por ese hombre. Sí, tengo. Que no solamente te tendió la mano y te enamoró y te conquistó. Ajá. Pero tú sabes el por qué. Pero no te quieres dar cuenta. Primero. Ajá. En algunas ocasiones tú has sentido que tu marido te ha fallado. Sí. Segundo. Sí, he sentido. Segundo. Segundo. Tú también has sentido deseo por algún otro hombre. Sí. Pero nunca te has atrevido a dar el paso. No, claro que no. ¿Y cómo es él? ¿En qué se enamoró de ti? ¿A qué dedica el tiempo libre? ¿Mi esposo? Sí. Pues. Háblame de él. Pues sí, es una persona muy, este. Muy seca, o sea. ¿Cómo te podré decir? ¿Muy qué? Muy así, muy seca, muy... No sé cómo decirte, pero eso te lo hago, o sea, pues yo puedo decirte a mi persona, ¿no? Pero me estás hablando de tu marido y yo no quiero saber de tu marido. No, tú sabes, sí, es que aquí está mi esposo. Ah. Sentí ese olor. Sí. ¿Tienes un hijo de 20 años? Sí, tengo un hijo de 20 años. Que te ha dado algunos dolores de cabeza. Sí. Pero es un chico bueno. Sí, es un chico, un niño muy bueno. El único problema que debes de tener y debes de prestarle atención es que debes de tener más comunicación con él. Ah, más comunicación con mi hijo. Porque si realmente no tienes comunicación con tu hijo, no tienes esa apertura de diálogo, porque a veces han confundido la libertad con el libertinaje. Sí, exactamente. O sea, puede ir a gran, puede caer en momentos difíciles. Ah, sí. Me preocupa tu infección en los ojos, el salpullido en tu cuerpo, las diarreas que presentas y los problemas estomacales. Ajá. Eso es una realidad, mi estimada amiga. Sí, 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 he tenido eso. Vamos desglosándolo punto por punto. Ajá. La infección de los ojos no te permite visualizar bien lo que está a tu alrededor. Ajá. Sufres. Sí. ¿También? Sí. Tu vida la has trastornado. Y has cambiado mucho. Sí, he cambiado bastante. ¿A qué se debe tu cambio, según tú? Pues mi cambio se debe a que, pues, supuestamente yo mi cambio se debe a que, si su mamá de él me quiere separar de él, pues, todo eso ya se me quedó a mí. O sea, si no me quieren aquí, pues, yo que ya, ¿qué puedo hacer? Yo ya luché por él y todo. O sea, yo ya no puedo hacer nada, ¿no? Porque ya hice una lucha que ya no se puede salir adelante. Pero tú te casaste con tu marido, más no te casaste con la suegra. Y el problema es que tú has permitido que esa señora haya entrado y se esté entrometiendo durante muchos años en su vida. Ese es uno de los problemas. Ajá. Has abierto las puertas de tu hogar, de tu casa, y no solamente eso. Has permitido que se meta en la vida íntima y personal de tu marido y tuya. Ajá, perfectamente. Más que nada en la del marido. O sea, se ha metido mucho, mucho con él. Porque ahorita él, pues, todo lo que su mamá le decía, o sea, él llega de trabajar, él no desayuna con nosotros, él desayuna con su mamá. Ella vive muy cerca de ustedes. Sí, ella vive con nosotros. O sea, yo vivo más que nada en su casa. ¿Y por qué no has dicho? ¿Por qué en su momento no te acercaste a tu marido y le comentaste el viejo proverbio de, el casado casa quiere? Pues sí, se lo dije. ¿Y le exigiste? ¿Le pediste? Sí. Que juntos formaran una familia, no que llegaran de intrometidos a introducirse a la casa de la suegra. Pues sí, yo también, o sea, fue lo que le dije a él. O sea, este, vámonos de aquí. O sea, vámonos a vivir nuestras vidas. Pero como que no, o sea, no, no lo veo a él decidido. Tu falta de carácter y tu falta de decisión y de determinación. Ajá. Son las cosas que han permitido y ha sido el factor para que cualquier persona se meta en tu vida. No solamente otros hombres, gente cercana, amistades, la suegra, todo mundo se ha metido en tu vida. Sí, todo mundo se ha metido. Y en eso tú has tenido la culpa, mi estimada amiga. Pues sí. Por esa timidez, por esa falta de carácter, por esa falta de interés que has tenido. Sí. Incluso tu hijo. Tú sabes que a cada rato se va a fiestas. Sí, se va a fiestas. Incluso se va a fiestas sin permiso porque a veces tú se lo niegas. Ajá. Pero hasta tu hijo te da vuelta. Sí. ¿Qué puedes esperar? Es cierto. Es cierto lo que me está diciendo. Porque sí. Incluso te ha llegado a tirar sal en la puerta. Sí. Y atrás de la cabecera de tu cama... No.